En una noche espectacular aquí en Acasuzo, en Avenida Libertador, ¿qué nombre? 15.154. Estamos inaugurando el lugar más espectacular, Norden de Audi, la concesionaria. Estamos acá con el titular, el señor Rusonielo, que es un viejo concesionario de Volkswagen, de autos y todo, y que ha hecho aquí una inversión espectacular. Esto ha llevado mucho tiempo, ha traído los materiales de Alemania, tiene todo el apoyo de Audi de Alemania, y quizás una de las más importantes concesionarias de América y posiblemente del mundo, porque tiene todo lo nuevo de Audi. Correcto, es una terminal. Es una terminal que tiene esta cuenta con tres subsuelos, uno de ellos es el subsuelo donde tenemos la parte del servicio, que es doble altura, es muy grande, muy imponente, que el cliente inclusive lo puede ver del otro piso, puede quedarse, mirar cómo le reparan el auto y todo, lo vas a poder ver. Ahora vamos a mostrar a la gente. Y después lo que tiene también, que es una concesión, es que es una terminal que tiene 32 autos en exhibición, es una de las más grandes, uno exclusivamente para RS, nada más, arriba. Vos sabés lo que es el concepto terminal hoy, viste lo que es Audi. Porque fue una fábrica. Audi va a fondo y nosotros queremos estar con Audi. Gran producto, apostamos mucho en la marca, y Norden está alineada con Audi, con Audi y con todos sus clientes. Y el día llegó, ¿no? Porque estuvimos aquí cuando esto empezaba al poco tiempo y ahora ya está el orgulloso dueño. ¿Te acordás cuando presentamos la Q5? Una cosa buena, pero no se veía nada, hoy se ve todo. La verdad que estamos orgullosos de haber hecho esto. Te deseamos lo mejor, que lo vas a tener seguro. Y ya volvamos a decir, Avenida Libertador. 15.154, acá Suso. Señora, no cambie de canal y siga en Autofans. Y en orden, ¿eh? En orden de Audi. En orden también, aquí. En una noche muy especial, una inauguración espectacular. ¿Y con quién estamos? Con el gerente general de Audi Argentina, el señor Conrado Vistat. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Estamos celebrando una ocasión más para celebrar, una muy distinguida, por cierto. Una inauguración espectacular en un momento muy difícil de la Argentina. Audi invierte, pero también invierte el señor Rusonielo en algo importantísimo. Señor, una concesionaria que han traído los elementos de Alemania, el frente, todo. Esto es algo espectacular. Como antes, antiguamente fue el ahongar. Bueno, esto es la nueva generación de edificios concepto terminal que le llamamos nosotros. Está absolutamente diseñado por los maestros del lápiz en Alemania. Y bueno, nosotros lo hemos reproducido aquí, junto con la familia Rusonielo en San Isidro, donde tenemos este espectacular ámbito para desarrollar este ícono de la marca, que a partir de ahora, obviamente, está a disposición de todos aquellos que tengan ganas de acercarse. Bueno, vamos a invitar a las señoras acá en Libertador al 15600, que está acá en Rusonielo, pero fundamentalmente se llama Norden y es Audi. Tienen que venir, aunque sea, a conocerlo, porque es espectacular. Tiene un taller espectacular. La verdad que estamos muy orgullosos de la inversión de la familia Rusonielo, de Norden, como bien decís. Bueno, son estas cosas que generan esta marca, ¿no? Una marca que tiene una enorme consistencia a lo largo del tiempo, con una estrategia muy clara, en el largo plazo, obviamente, y los inversores correctos, como esta familia, que ha apostado, no a hoy, a mañana, a pasado, a largo plazo. Y eso tiene un mérito doble. Son todos bienvenidos, pueden recorrer todo el edificio. Y señora, no cambie de canal. Quédese con Autofans. Estamos con el vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen Argentina. Dos palabras, nada más. ¿Qué siente Volkswagen de inaugurar todo esto y terminar el año como lo termina? Bueno, la verdad es que estamos súper contentos de participar en esta inauguración. Se trata de un Audi Terminal de última generación, que representa los valores de modernidad de la marca y donde los clientes van a poder ser atendidos de la mejor manera, con lo cual nos encanta poder culminar el año con este tipo de evento. Y en cuanto a cómo vamos a terminar el año en el grupo Volkswagen, sobre todo resaltar el liderazgo de la marca Volkswagen, que va a ser líder en Argentina por décimo sexto año consecutivo, con lo cual estamos muy contentos. Además, también otra cosa que dijeron esta mañana, el crecimiento espectacular que ha tenido Sudamérica y Latinoamericana en todo el grupo Volkswagen. Es lo más importante que ha ocurrido en el mundo, el Volkswagen es eso. Volkswagen creció en el mundo, pero aquí creció mucho más. Es cierto, realmente se está viendo todavía una dinámica muy positiva en cuanto a la industria en Brasil y para lo que es la marca en Volkswagen en concreto, todo el nuevo producto, toda la estrategia, sobre todo la ofensiva de SUVs, está funcionando muy bien y la nueva T-Cross que se ha lanzado este año está siendo un éxito tanto en Brasil como también en Argentina. Y además, 600 millones de dólares de inversión para la Tarek, para la fábrica de pintura, para también la fábrica, nadie habla de la fábrica de cajas en Córdoba, que exporta todo, que es espectacular. Sí, estamos haciendo una apuesta muy importante en Argentina, inversiones muy relevantes, porque seguimos pensando que a pesar de la dificultad del momento, vamos a vivir en los próximos años una recuperación a nivel de industria y queremos estar muy bien preparados en Argentina con productos que son acordes al desarrollo de mercado, sobre todo en lo que es el segmento de los SUVs y en ese sentido la nueva Tarek, que se lanzará prácticamente dentro de un año, seguramente como SUV fabricada en Argentina, será todo un éxito también en toda Sudamérica. Estamos seguros de eso. Y bueno, señora, no muchos argentinos creen en Argentina y fíjese, este grupo alemán, cómo cree e invierte en Argentina. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y señora, no me cambie de canal. En una noche muy especial, aquí con el intendente reelecto de San Isidro, histórico, Gustavo Poce, en esta inauguración. ¿Qué significa para San Isidro esta cosa maravillosa? Buenas noches. Es muy bueno. En la avenida Libertador es una avenida sumamente tradicional, es una posición en la Argentina muy, muy importante, que se va revitalizando y en este caso, por lo que tengo entendido, es esta posición, en el caso de lo de Audi a través de Russoñelo, es la más grande de Latinoamérica como posición de comercialización. Todo traído de Alemania. Sí, sí. Inversión multimillonaria. Me gusta, me gusta porque es muy bueno para esta época del país, es una apuesta inmensa, es una apuesta más hecha con el corazón, con la emoción, queriendo a la Argentina, queriendo a la marca, queriendo al sector automotor, que con la especulación inmediata. Así que yo estoy muy, muy contento, estoy orgulloso de que se haga en San Isidro, así que felicitaciones para Audi, felicitaciones para Russoñelo, para todo su equipo, para la familia Russoñelo, porque ellos invierten, apuestan, radican todo, muy buena parte de lo que radican lo hacen acá en San Isidro, por no decir a veces casi la totalidad, y revitalizar la avenida Libertador, que es una avenida querida por todos los argentinos, acá en la zona norte. Gracias. Señora, por favor, no cambies de canal.